El IBEX ha conseguido avanzar un 0,2% este jueves, una alegría que ha sido más bien agridulce. El selectivo ha perdido fuelle y se ha desinflado de hasta tocar los 6.800 puntos, un nivel que no ha sido capaz de mantener. Los bancos no han sido la gran presión del índice una jornada más. Pankia ha sido la más bajista con un retroceso del 5,24%, seguida por Sabadell con un 4,24% y por CaixaBank con una caída del 4,03%. Las caídas en Europa no se están reproduciendo al otro lado del Atlántico. Wells Street registra leves subidas mientras el Congreso sigue peleando por sacar adelante un nuevo paquete de estímulos. Además, los ingresores siguen muy de cerca las restricciones que se están implantando en varios países. Deben que creen la recuperación económica, algo que sería un jarro de agua fría para los mercados. En materia empresarial y sanitaria, Moderna volvió a ser noticia después de reconocer que su vacuna no será distribuida entre la población hasta al menos la primavera de 2021. Gracias por ver el video.